Ay que rechula Pietita Tenía sus ojos azules como las olas del mar Y su boquita preciosa con la que me ha de besar Pietita chula como te quiero, como te adora mi corazón Quiere tenerte entre mis brazos para entregarte todo mi amor Un saludo para todos mis amigos, si señor Ay que rechula Pietita, es la dueña de mi amor Es un regalo de reyes que nos ha mandado Dios Pietita chula como te quiero, como te adora mi corazón Quiere tenerte entre mis brazos para entregarte todo mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!